Con enfoque después de una vida turbulenta entre pandillas, la cárcel y la drogadicción, un hombre nuevo ha renacido para dedicarse a ayudar a exprisioneros. Hoy, nuestra gente extraordinaria es Freddy Negrete. Siempre me vi como un gángster, como alguien que hizo cosas negativas. Aprendí mi carrera en la cárcel, pero lo que siempre ha sido difícil es verme como alguien extraordinario. Lo que más ha aprendido de Freddy es su humildad, la humildad de él, él toma su tiempo de venir aquí, a él no le pagan. Más que nada su influencia en mi vida ha sido que me podía dar apoyo. Yo me obligué a poder motivar, admirarlo a él siendo bien. Yo sé que si él lo pudo hacer, yo también lo puedo hacer. Él como que nos orienta un poco más de lo que nos hemos perdido por dos décadas. Creo que Dios me abrió el camino para que entrara a esta rehabilitación después de que tuviera que cumplir otra condena. Y fui a esa rehabilitación y me involucré mucho en ella. Mientras más viejo estás, tienes menos tiempo en esta tierra que cuando eras más joven. Y quiero usar ese tiempo que me queda para ver cambios extraordinarios en mi gente y mi cultura. Y así llegamos al final de esta edición de Enfoque. Gracias por dejarme ser parte de su domingo. Continuando con Enfoque, ustedes saben que hemos visto un aumento recientemente en el número de casos de reportes.